Lo que menos uno se puede esperar a veces, miraba a otros casos, pero nunca a estos, porque podría haber sido peor todavía, porque gracias a los vecinos que me llaman, podemos apagar, pero así mismo quedó inservible. ¿Este es un auto de un cliente? Es de un cliente, sí. Me imagino todo el problema ahora que se genera. Sí, sí. Hasta ahora, recién el jueves va a venir a ver cómo arreglar, pero hay que pagar. Así que no queda otro. Es un impotencio. ¿Ha venido la policía científica, los peritos, a ver? ¿Ya vinieron? Sí, justamente ayer vinieron a la mañana. Vinieron también, están colaborando el presidente de acá, del centro vecinal, junto con Germán Villaruel. También no hay qué pueden hacer también, porque ya están quemando autos muy sedes. Sí, ya van como 15. Claro, y como 15 autos en toda la ciudad. Y en este sector específicamente, me decían que desde no había investidura, no menos de 8 autos. Sí, y aparte, el horario que se quemó este, se quemaron dos más. Así que se ve que hay alguno que ya lo está quemando a propósito. ¿Cuánto hace que tiene la actividad mecánica? 43 años. Por supuesto, ¿la primera vez que le sucede algo como esto? La primera vez. Me prendí un fuego, yo ni galpón, por negligencia, pero en este caso, por opósito, así no. La policía se portó muy bien, estuvo en todo momento, llamaron. Incluso no nos podíamos comunicar nosotros con los bomberos. Vino la policía, inmediatamente cayeron los bomberos, así que pudieron, por lo menos, hacerle enfriamiento. Este auto afectó a otro. No le ha generado tanto daño, pero también lo daño. Sí, sí, de hecho son dos autos. Del otro auto ya vino y quiere que se lo coma. Así que no, no queda otro. No, seguro no. Como para preguntar esta situación, digo, ¿no? No, no, seguro no. No tenemos nada. ¿Qué se habla en el barrio de todo lo que está pasando? Ya saben quiénes son, pero no... ¿Cómo que ya saben quiénes son? ¿Sí? Saben, sí. Incluso ayer vino uno, fue tal y tal, que quemó los autos, pero uno no puede hacer nada. No puede tomar represalia contra ellos, ni menos hacer justicia por manos próximas. Y son de 15, 18, 22. ¿A qué podemos atribuir todo esto? Y a las joditas que se mandan, salen a la madrugada a hacer dañinas, porque en todos los casos se ha dado prácticamente esa hora. Un poco más temprano, pero aprovechen cuando no hay gente. Y estamos hablando de desocupar un poco el galpón y dejarlo justo. No agarrarnos mucho trabajo, porque pasa eso. Incluso ya tuve robo. También. Sí. Me robaron por un valor de 100 mil pesos de una camioneta que me la desvalidieron ahí. Con las 10, vienen a pedir disculpas después que se les pasa todo, pero con las 10 disculpas no hacemos nada. Incluso no han involucrado gente que le vendieron tal y tal cosa y no, no, nada que ver. Para salir del paso, sí, si la vendimos tal, no, nada que ver. A no ser algo en chatarrero, como que de hecho lo hicieron. No, gracias a ustedes por preocuparse. Y también al presidente del centro vecinal y Germán Villarueva, que vinieron justamente el domingo a la noche a hablar conmigo. Creo que van a hablar un poco, ya que nosotros no tenemos mucha oportunidad de hablar con las autoridades de la institución policial. Así que están más en el tema que puedan hacer algo.